Bueno, muy bien. Buenas noches a todos. ¿Cómo han estado? Qué bueno saludarlos de nuevo. Gracias por acompañarnos. Buenos. Jody está aprendiendo cada vez más español. Jody, you're learning Spanish every day. That's a tough one. Buenos. Ok. La capacitación pasada donde estuvimos hablando de que si existía manipulación en los precios del café, vimos muchas, muchas preguntas que no pudimos, que no pudimos responder. Gracias, gracias Sepúlveda Gallego que ya nos están escribiendo las respuestas. Entonces hubo muchas inquietudes que no pudimos, que no pudimos en el corto tiempo responder. Entonces por eso Judith tuvo la excelente idea de hacer un seminario de solamente preguntas y respuestas. Entonces para eso estamos hoy. Vemos que en la industria hay muchas, muchas inquietudes. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a arrancar presentándonos para quienes no nos conocen, una breve presentación. Judith, mi socia, tiene ya 36 años de experiencia como analista fundamental, como educadora. Se especializa en los cinco mercados tropicales, que es el café, el azúcar, el cacao y el algodón y el jugo de naranja. Y es conferencista a nivel internacional. Para mí, como siempre les he dicho, es la mejor analista fundamental que existe en el mercado del café por su forma de interpretar y sintetizar las variables y tener, digamos, como una lectura de los fundamentos del mercado y su posible implicación en los precios. Y yo por mi parte, tengo 15 años de experiencia ya, como soy gestor de fondos de inversión, soy negociador internacional, especializado en finanzas. Tengo la licencia de Commodity Trader Bizer también. Y desde hace ya van a ser más o menos un año y medio, iniciamos este emprendimiento con Judith. Teníamos, yo siempre había admirado y seguido por mucho tiempo a Judith. Nos conocimos hace un par de años. Le conté, yo había visto el proyecto educativo que Judith tiene, pero principalmente lo que es Europa, África, Estados Unidos, Asia. Y le comenté la idea que tenía de crear una plataforma educativa en Centro, especialmente para Centro y Sudamérica, inicialmente para la industria del café. Porque había visto, digamos, como las falencias que había en temas de educación especializada en finanzas, educación en coberturas, gestión de riesgos. Y también porque hemos notado todas las últimas crisis que han habido, que en realidad son temas que se pueden evitar, ¿cierto? Se pueden prevenir mediante una cultura y gestión de riesgos. Entonces, lanzamos la plataforma Café Trading Advisors en Judith Gaines. Y bueno, aquí estamos. Hemos unido ya, que son casi 50 años de experiencia, para el servicio de ustedes. Muchos nuevos amigos también. Es muy gratificante trabajar con ustedes y poderles transmitir esos conocimientos que nosotros, desde los mercados, podemos aportarles a ustedes para sus negocios, ya sean productores, sean comercializadores, exportadores, importadores de café. Entonces, todo lo que tenga comercio de café y que tenga exposición al riesgo, obviamente que es prácticamente todo, les sirve esos conocimientos. Entonces, Judith, bienvenida. Hello. Judith, welcome. Thank you. Entonces, bueno, empiecen a, acuérdense, es un seminario de preguntas y respuestas. Pueden ir comenzando, coloquen ya sus preguntas, sin pena, sin susto, bien puedan. Vamos a comenzar, si quieren, con unas preguntas que nos quedaron pendientes de, mientras van colocando las preguntas. Aprovechen, aprovechen porque es, es como les digo, es una, como una consultaría gratuita prácticamente, la que estamos Judith Gaines y yo. Entonces, vayan colocando sus preguntas. Vamos a comenzar con unas, con las que quedaron pendientes de la sesión pasada. Entonces, por ejemplo, ok, es, es una buena idea, nos preguntaban, es una buena idea sacar o desligar el café de la bolsa de Nueva York. Judith, do you think it's a good idea to disconnect the Colombian coffee from the New York terminal? And which, in that case, which consequences will it have? So, you can't really separate it or disconnect. So, what will happen is that you could try and hold the line and say, okay, I'm not selling below a certain price. But then it's really up to the buyers as to whether they're going to accept that or not and whether they're going to then turn to other origins to buy different coffees. Because the price is tied, it's still tied to New York, whether you want to sell at the New York price or not. Because everything else is tied to it. Okay, okay, let's be, let's be going to the leading. Okay, so, como dice Judith, dice que no es tanto, no se trata tanto de desconectarse de la bolsa de Nueva York, sino de trazar una línea de precio y decir, a este precio voy a vender mi café. Bueno, entonces, se trata más que todo si los consumidores, si los compradores del café colombiano están dispuestos realmente a pagar ese precio o más bien de ir a otros orígenes que tengan unas características similares y que puedan satisfacer sus necesidades. Entonces, básicamente es, si realmente los consumidores están dispuestos a pagar un precio que no está ya tan ligado, que no esté tan, no esté ligado a la bolsa de Nueva York, sino simplemente un precio fijo. Okay, Judy, you're done with that, with that answer. Yes. Yes, okay. I mean, it's a tricky one because certainly there's the need to sell coffee at higher prices because no one is making money at these levels. I mean, clearly it's impossible for producers to make money at these levels, except for if you're in Brazil, and there's clearly a need for improved prices. The unfortunate side of the market is that the price actually reflects the reality of supply and demand and currency action. at this point in time. Y digamos como lo desafortunado para el mercado en este momento es que en realidad, o digamos para los productores, es que en realidad el mercado lo que está es reflejando la relación entre oferta y demanda y la acción de la divisa, que también tiene mucho que ver, como hemos visto, el dólar, el dólar alto, y incentiva a los productores también a producir más. Entonces, sobre todo la acción del dólar en Brasil, en los últimos años, ha incentivado también más la producción. And so then it's still down to the buyers who are going to make the ultimate decision. Entonces, ya es prácticamente en cuanto a los compradores que van a tomar la decisión final si van a comprar el café o no. Bueno, nos pregunta, otra pregunta, el diferencial, nos preguntan que si el diferencial es definido solamente por el origen o es afectado por otros factores como la logística o periodos estacionales de cosechas, por ejemplo. Entonces, do you think the differential is set only by origin, o es afectado por otros factores como la logística o periodos estacionales de cosechas? Es todo. So, obviamente, I mean, when you look back in time at the Colombian differential o diferenciales por cualquier otro origen, it always reflects quality and supply at different points in time. So, when the crop is coming in and there's plenty of supply or expectations for that, then the buyers might pull back a little and not pay as high a price. Ok, es todo lo que influye en el diferencial. Depende, obviamente, también la demanda y la oferta, pero ya es más que todo, ya es de la demanda y la oferta de ese origen. Entonces, sí, claro, tiene que ver la calidad, pero también, obviamente, la oferta. Entonces, por ejemplo, cuando se está acercando el periodo de cosecha y hay una abundancia de café de ese origen, es normal y es natural esperar que los diferenciales van a reducirse porque va a haber también una importante cantidad de café. Alright, so there are some normal seasonal fluctuations and the differential will tend to be less volatile over time than the sea market. That's expected. Ok, de todas maneras, sí, hay unas tendencias estacionales en cuanto al diferencial, pero es importante también tener presente que la volatilidad del diferencial obviamente es mucho menor que la volatilidad del contrato C, de los futuros de café. But as the futures market is coming down, then roasters should be willing to pay a higher and higher differential for a certain coffees. Pero en cuanto al contrato C, que es la base del mercado, empieza a caer o está muy bajo, es entendible, es natural que los tostadores comiencen a pagar un precio mayor o un diferencial mayor por ciertos tipos de café. And so as the market is sinking at low levels, then you should see the differentials forming up. Ok, y en cuanto al mercado, ahorita que el mercado ha estado muy bajo, el mercado del contrato C, se ha visto precisamente que varios diferenciales, como por ejemplo en Colombia, han subido. In past years, that's also been like a warning indicator that maybe the market is near its lows. No, I didn't understand. Didi, can you repeat again, please? In the past, when the market was coming down, but cash market prices, differentials weren't following the market lower, and instead were firming, then it was an indicator that the market is close to bottom. Ah, ok. Que en el pasado se ha notado que cuando el precio del contrato se ha caído mucho, pero el diferencial se ha inflado o ha crecido, ha sido una indicación de que el precio está cercano a crear un piso en precio, a ser de pronto ya una base, un piso, un mínimo en el precio, un bajo. Correct. Ok. Nos preguntaban también en la sesión pasada que si el consumo había estado incrementando especialmente en Arábica. ¿Yudney, has the consumption been rising, especially in Arábica, in the recent years? So, you've seen Arábica consumption increase as well as Robusta, but Robusta has been increasing at a faster pace. Ok. Ha venido incrementando el consumo en Arábica, así como en Robusta, pero en Robusta ha incrementado a un ritmo más rápido todavía. And the reason why is because a lot of the drinks that are being consumed now were espresso-based beverages or like 3-in-1s and liquid coffee concentrates where you didn't need the quality from the Arábica coffee. So, you'd use Robusta and then a little bit of Arábica for that boosting flavor. Bueno, y una de las razones por las que ha aumentado un poco más el consumo de Robusta ha sido por las nuevas presentaciones de café que han salido, como por ejemplo las presentaciones 3-in-1, donde no se requiere una calidad muy alta del café. Entonces, hay unas mezclas en las que utilizan un poco más de Robusta y lo mezclan con Arábica. Entonces, esa es una de las razones por las que ha crecido un poco más el consumo de Robusta. And this is so different than what I remember from, you know, 30 years ago when blends were, you know, the commercial coffee blends were maximum 28-29% combination of Brazilian, Robusta, and Mexican. Maximum. Okay. 30 years ago, you say. Yeah. Es muy diferente como era hace 30 años aproximadamente cuando un máximo se utilizaba de pronto mezclas que contenían café de Brasil o café incluso mexicano de un 28 máximo, 28-29%. So, right now, it's higher or lower. Much, much higher. I mean, it's like there's no limit to what it is. And Arábica consumption as a result has, you know, paid the price and suffered from it. Okay. So, the demand from quality, it seems lower than in the past. Because, for commercial blends. For commercial blends. Okay. Right. The top of the pyramid has pushed up but sort of that middle range and the lower range of coffees has gravitated more towards the cheapest you could get. Okay. In terms of the mezclas commerciales, the main difference is that before there was no allowed, there was a limit more low in terms of mezclas of coffee of low quality. So, right now, that limit has subed and has allowed to make to make a price of price of price price quality in the mezclas commerciales. So, that's the reason for which the Arabica has suffered a little bit more the caíd of the price that the robusta. Okay. We asked if the conversion that we use are of 70. Here, I'm beginning with the questions de la sesión pasada porque nos habíamos comprometido a que las íbamos a responder y aquí estamos y ya vamos con las nuevas. Tranquilos, Harold, Carlos, gracias, gracias, sigan colocando las preguntas porque vamos a responderlas. Entonces, que si las conversiones del café que hacemos es con sacos de 70 kilogramos pero que las gráficas se muestran en sacos de 60 kilogramos. Judy, do you know why we use conversions on 70 kilograms green coffee bags but graphs are shown in 60 kilogramos bags and why is that? Sure, that's an easy one. That's because you have to standardize the bags internationally. so the deliverable stocks in the US are 60 kilogramos bags and everything is brought down. So there's some countries that use smaller bags so 45 kilo 70 remember you have to the deliverable is non parchment. Oh okay 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 o sea principalmente para internacionalizar las medidas porque internacionalmente se los sacos de café verde que es el café exportable se toman como 70 kilogramos mientras por ejemplo en cuanto al café pergamino ese también hay que tener en cuenta de pronto se toman las medidas en gramos de en 60 kilogramos pero también es cuestión digamos como de hacer la conversión si estamos hablando por ejemplo de un millón de sacos de 60 kilogramos de café pergamino pues entonces sería hacer cuántos kilogramos de café pergamino es y hacer una conversión aproximada a cuánto sería ese café pergamino en café verde a una conversión o un factor de conversión digamos como el estándar que es el más el de 92.8 kilogramos de pergamino para un saco de 70 kilogramos de exceso pero es más medidas internacionales entonces se puede hacer la conversión de ICO de international coffee organization and the USDA use 60 kilogram bag equivalent so whether you're included in the statistics would be roasted coffee soluble coffee and their standard conversions that are used to bring everything to 60 kilogram green bean equivalent so do you mean that it started with the ICO several years ago that they say that that is correct so this way even for converting soluble back to green bean equivalent or roasted coffee bringing it back to green bean equivalent because a bag of roasted coffee there is different than a bag of green ok eso inclusive vino por la organización internacional del café que para hacer todas las medidas en términos de café verde porque inclusive si se habla de un saco también hay sacos de café tostado entonces es por eso que se internacionalizan las medidas pero es cuestión de saber las conversiones los factores de conversión para hacer las conversiones y obviamente tener las estadísticas hacer la conversión ya a lo que uno quiere si va a comparar café verde con café verde entonces tienes una métrica de café verde y tienes de pronto otra métrica de café pergamino entonces es hacer la conversión ya con el factor claro ok en el caso de que el café colombiano no se referencia más con el contrato C sería posible establecer un precio que sea atractivo para los consumidores así como rentable para los productores en caso de colombian café price no referencia anymore con el C ¿Vale es posible para set a price que es attractive para consumers as well as profitable para producers Judith do you think so well I mean there has to have to be a different type of negotiation if you're not using the sea market as the reference and it's going to have to be you know a strong dialogue to convince buyers to take colombian coffee over other similarly matched coffees in the marketplace competitive coffees and take colombian for a better price so it comes down to reputation reliability quantity the availability no one has the availability of such great coffees arabica coffees as colombia does and so there comes a point well sure you know there's going to be a need that has to be met but it's a little delicate balance the last part when you were saying that is upon reputation quality and availability availability can you repeat the risk please because I didn't understand and so it's going to have to be delicate negotiations ok 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 eso tendría que ser una negociación un diálogo muy estructurado entre los consumidores y definir si el colomb si el café colombiano o sea si están dispuestos a tomar el café colombiano por encima de otros cafés que tengan una calidad similar entonces esto viene mucho en cuanto a depende mucho en cuanto a reputación calidad disponibilidad de café tendría que haber digamos como una negociación concertada entre los productores y los consumidores pero sería un tema más de negociación no creo que nadie va a desagradar sobre el precio siendo ridículamente bajo ok pero en términos de si la gente va a aceptar o no es otra historia ok ok dice dice que no estamos en desacuerdo en que los precios ahorita están ridículamente bajos eso es cierto y estamos de acuerdo pero ya decir que la gente y los compradores van a aceptar un precio mucho más alto eso ya es otra historia y eso habría que mirarse habría que ver si realmente están dispuestos a pagar ese precio porque depende también de la disponibilidad aquí yo hago una anotación y es algo que también yo he hablado bastante con productores con amigos por ejemplo que se enfocan en cafés especiales claro hay un nicho entonces es como en cuanto a cafés especiales muy bueno claro listo es un café que se vende a mayor precio perfecto pero hay que tener en cuenta también que si la oferta aún de cafés especiales hay una demanda hay una demanda o sea digamos como ya desglosando todas las las demandas de los tipos de café por ejemplo la demanda del café especial o sea la gente que está dispuesta realmente a pagar un precio mucho más alto por un café especial entre los cuales me incluyo pero digamos que no es toda la demanda global entonces si la oferta de cafés especiales también llega a superar sustancialmente esa demanda inevitablemente los precios también pueden llegar a descender hasta el punto en el que en el que se ajusten a la demanda de ese café entonces eso es por un lado también el tema de la disponibilidad y la oferta aún en cuanto a cafés especiales o cafés diferenciados y lo otro también que aprovecho y hago énfasis en esto porque claro veo que muchos productores están optando por la calidad es excelente especialmente si estamos en regiones donde estamos reconocidos por la calidad pero hay algo importante que aún incluso los productores que han logrado ya tener la mayor producción la mayoría de su producción en cuanto a cafés especiales y tienen un precio de hasta no sé el doble incluso del precio que se paga por libra o no perdón el doble no hasta 10 veces más incluso pero aún así en qué moneda se lo pagan en dólares cuando hacen las negociaciones en dólares hace poquito hablaba yo con un amigo que me decía mira yo el año pasado tuve un precio promedio un precio promedio de venta de 1.800.000 pesos por carga que ya tiene la mayoría de su producción es en especiales y tiene ya sus clientes todo entonces más o menos 1.800.000 pesos por carga y los costos de producción más o menos unos 1.200.000 pesos por carga entonces yo qué bueno tienes un margen de utilidad un margen de rentabilidad del 50% pero cuánto fue el precio promedio del año pasado en ventas en dólar no me acuerdo cuánto era pero era más o menos 3.100 por alrededor de los 3.100 y yo perfecto has considerado que pasaría si el dólar de pronto no en un año pero si en dos o en tres años se llega a caer un 40% y puede pasar qué pasaría con tu margen pues casi que se borraría porque no creería que el producto o sea si a ti te están pagando un precio fijo ya por el solo hecho de que el dólar se te baje no creería que el comprador entonces te va a compensar esa diferencia de ingreso entonces tú como productor aún de especiales digamos que ya te liberaste de la exposición al riesgo del contrato C pero aún tienes la exposición al riesgo del dólar que es una variable muy volátil también recuerden hace menos de 10 años estábamos en niveles de 1.600 menos de la mitad de lo que estuvo incluso en el 2016 es una variable de pronto no tan volátil como el café el café tiene una volatilidad promedio del 35% anual lo que significa que a partir de ese momento adentro de un año es muy probable que el café esté o 35% más arriba o 35% más abajo y el dólar tiene normalmente el dólar contra el peso colombiano obviamente varía pero tiene digamos una volatilidad promedio de un 18% es casi la mitad anual pero aún así también es una variable lo suficientemente volátil como para causar una reducción de ingresos entonces aún así aún si como si como productores conseguimos un precio mayor en términos de dólares por libra aún así es indispensable que tengamos una gestión de riesgo de precios y ya manejemos coberturas contra la otra variable que tenemos exposición que es el dólar ok Judith ¿Dos la rollover afecta la long posiciones en la long term? I'm sorry repeat that ¿Dos la rollover afecta la long posiciones en la long term en futuros? Well I mean not really I mean what we're looking at is normally you're talking about on the curve yeah and rolling things from one month to the next I mean normally the market would reflect the cost of carry and so what you're looking at is the difference in normal times would be your cost of storage and interest and the cost of money ok dice Judy que la curva de futuros normalmente refleja por ejemplo aquí vemos la curva de futuros al cierre de hoy es aquí vemos por ejemplo esto tengo que actualizarlo aquí ah bueno aquí me está tirando es hacia el 2020 pero aquí vemos por ejemplo la curva de futuros a partir del 2020 vemos la diferencia de precios al alza y generalmente esa diferencia entre una posición y la otra lo que hace es reflejar los costos de almacenamiento ok so remember what happens is if cash prices are holding flat then the futures market is going to continually come down to converge with the cash market it's not that the cash market price is going to go up it's that the futures market is going to come down to converge with cash prices ok lo que hay que tener en cuenta es que el mercado de futuros va a tender a converger con el mercado físico lo que quiere decir es que si por ejemplo el mercado de futuros con entrega a tres meses está por encima unos tres centavos por decir algo del mercado físico entonces si el mercado físico permanece constante y no varía de aquí a tres meses el contrato de futuros ya el día del vencimiento debe valer lo mismo que vale el mercado físico porque ya no hay costos de almacenamiento entonces desde ese punto de vista si podría si la curva de futuros está empinada por ejemplo como esta acá que es normal es decir está reflejando unos costos de almacenamiento en la que a mayor lejana la entrega del contrato de futuros pues mayor precio es entonces en ese caso si la curva eso se llama que está en contango cuando la curva de futuros está empinada o se dice que está el mercado normal o que está en contango a diferencia porque no siempre está así puede estar también al revés puede estar también invertida que es cuando se llama en backwardation eso obviamente lo explicamos a mucho más detalle con ejemplos prácticos en los seminarios pero por lo pronto si la curva para responderte la pregunta si la curva de futuros está normal o en contango si tienden a afectarse las posiciones largas lo cual no significa que no se puedan tomar ni se deban tomar pero si hay que tener en cuenta que si el mercado físico permanece constante el mercado de futuros va a converger con el precio del físico o sea va a descontar esos costos de almacenamiento ok entonces vamos por las nuevas preguntas nos pregunta Gilberto Andrés publicaste que son solo unos meses ok que son solo unos meses para ver el efecto de los precios y que los productores sintamos de verdad el impacto ¿qué tiempo es ese? muy buena pregunta Judy you mentioned in your last report that it's going to take maybe another coffee year to feel the effect of the low prices to feel the impact to feel the impact for the market to feel the impact of low prices how long how long will that be? well you know it all comes down to Brazil and currency because if the Brazilian real is moving favorably for Brazilian producers then they're not feeling the pain from these low prices and that's unfortunate reality for the market well that's it has a lot to do with the real brasileño because the real by the devalued that has been it has made that the productors brasileños no sientan the impact or at least not so as the other producers so it has a lot to do with the real brasileño with the movement of the dollar against the brasileño and Brazil has been able to build up some stock from this past year and their crops are looking good this is the start of the harvest of their next crop and so that's just putting this pressure on the market there is a seasonal for the market has a tendency to rally in May but then it's not really long lasting you mean that the prospects for future crops are looking good for next so that is for so far yeah hasta el momento también depende que tiene mucho que ver que las el avance en la cosecha el clima en Brasil también ha estado muy favorable entonces eso ha hecho también que haya más presión bajista en los precios porque hace que el mercado estime que va a estar bien abastecido aún incluso en el futuro aún incluso en esta próxima cosecha que se espera que sea de finalidad baja entonces también eso ha influido en la presión en los precios and it has to be looked at the market you know as C plus differential so if differentials are very strong then you're still gonna see production not being reduced as fast as it could be ok ok y también tiene tiene mucho que ver con el precio del diferencial porque recordemos que el precio del café físico es el precio del contrato C más el diferencial entonces si el diferencial está muy fuerte entonces eso también puede hacer que se ralentice digamos como la reducción en la producción ¿cierto? o sea que no se sienta tanto la necesidad de reducir producción entonces tiene mucho que ver con el diferencial también ok nos preguntan ok me pregunta ok I'm going to answer this one yo tengo una finca cafetera nos pregunta Harold la producción anual es de 250 cargas cuando hablan de vender a futuro ¿cómo hago yo para negociar este café? ¿qué me exigen o cómo lo vendo? muy buena pregunta mira Harold más o menos lo primero que uno tiene que saber es primero que el contrato C en la bolsa de Nueva York es estandarizado de 37.500 libras de café verde y eso es lo mínimo que se puede vender o se puede negociar tanto comprar o vender o inclusive tanto contratos de futuros u opciones sobre futuros que son en realidad seguros de precio mínimo de venta que son las opciones put o seguros de precio mínimo de compra que son las opciones call entonces lo primero que hay que hacer es convertir ese café esa producción de cargas de pergamino a café verde y mirar cuántos lotes aproximadamente puedo vender entonces por ejemplo en este caso 250 cargas serían por 125 kilogramos serían 31.000 kilos 250 cargas por 125 kilogramos de pergamino serían 32.250 kilos de pergamino entonces eso lo multiplicamos por 2.2 nos da 68.750 libras de pergamino multiplicado por 2.2 y si lo multiplicamos por el o sea un factor de conversión del 92.8 lo multiplicamos por 75% eso sería pues es lo mismo multiplicar por 75% es lo mismo que multiplicar por 70 kilogramos y dividirlo entre 92.8 que es el factor de conversión estándar entonces te daría 52.562 libras de café verde entonces desde ese punto de vista tú podrías negociar si lo dices entre 37.500 sería 1.37 lotes entonces ya tendrías que redondearlo a 1 en el caso de que vas a negociar con futuros existen también otros otros instrumentos que no son bursátiles es decir no se negocian contra la bolsa sino contra el broker entonces tú puedes pactar que se llaman instrumentos over the counter o OTC en lo que ya tú pactas con el broker una cantidad que incluso puede ser diferente a los 37.500 tú le puedes decir al broker yo quiero negociar 45.000 libras de café verde y el broker te hace esa negociación estructurado por eso llaman productos estructurados y que se mueve cuyo precio replica el contrato C entonces digamos que tú puedes tener una negociación de más o menos de 37.500 pero ya no es un negocio que tú haces en la bolsa o sea tú para negociar en la bolsa tienes que abrir una cuenta en un broker un broker de futuros que esté regulado por la Asociación Nacional de Futuros y que esté obviamente registrado en la bolsa de Nueva York entonces tú abres una cuenta para llenarla es como abrir una cuenta bancaria más o menos los papeles que te piden documento de identidad prueba de residencia bueno y ya cuando vas a negociar entonces ya tú dices si vas a comprar o vender futuros si ya por ejemplo vas a vender futuros te piden un margen mínimo que es de 2.700 dólares por contrato en este momento por cada contrato de futuros si vas a vender a través de opciones de venta o sea vas a comprar opciones de venta entonces ya miras dependiendo de lo que valga la prima si vale por ejemplo 2 centavos de dólar serían 750 dólares multiplicado por y ya tú depositas en la cuenta del broker el dinero que vas a necesitar ya sea para vender a futuro mediante márgenes o comprar opciones entonces así lo haces esto obviamente ya el funcionamiento más detallado Harold pero lo hacemos en los seminarios les enseñamos cómo cazar una parte y la otra pero la cuestión es que puedes hacer o sea te alcanza puedes si tu cosecha te alcanza incluso para negociar por lo menos el 37.500 libras que estaríamos hablando casi un 75% de tu cosecha y también puedes hacerlo mediante productos estructurados negociar el resto o negociar todo así pero se puede hacer es simplemente mirar a qué fecha si por ejemplo tú ahorita vas a negociar tu café a futuro entonces por ejemplo suponiendo que el precio estuviera bueno entonces si lo vas a tener en diciembre del 2019 entonces mirar qué precio me está dando la curva de futuros aquí podemos mirar la curva de futuros qué precio me está dando la curva de futuros por ejemplo para los contratos de futuros de entrega en diciembre de este año me dice 102.95 obviamente es muy bajo y ya si tú simplemente haces la negociación haces la venta contra ese contrato de diciembre del 2019 lo mismo si es diciembre del 2020 que en este momento está pagando 1.1665 tú simplemente haces la negociación en la bolsa en ese contrato bueno otra pregunta Carlos Valdés ¿por qué no se siente la crisis por su PCC o por qué la caficultura es subsidiaria en insumos y mano de obra sus costos de producción ¿por qué es en Brasil menos painful la precio ¿es eso porque de la baja costa de producción o porque de la bueno bueno uno es shielded porque de la currency factor pero mostly es tan eficient que no no imagino la eficiencia de la escala que son en Brasil primero casi todo todo es mechanizado y y luego los cooperativos son muy fuentes y pueden negociar en precios para inputs ok es muy importante ok es aparte de lo que hablábamos de la relación de la divisa también por la eficiencia en costos ellos son muy eficientes en costos dice Judy que no podemos imaginar que son demasiado eficientes en costos tienen muchas economías de escala por ejemplo ellos a nivel cooperativo también negocian insumos a precios mucho más bajos que a propósito haciendo a propósito eso es algo que yo también animo que nosotros animamos mucho a nuestros estudiantes y a todos con quien hablamos es aprovechar hacer un cooperativismo mucho más grande de lo que está hasta el momento es es que hasta el momento prácticamente se limita digamos como a hacer un intermediario en el café si de pronto tratar de dar unos mejores precios y unos digamos como unos beneficios sociales lo cual está bien pero creemos que puede haber mucho más y la cooperativa también puede negociar ese tipo de economías de escala a la hora de hacer coberturas como así por ejemplo la pregunta que le respondí ahorita Harold el tema de los de los productos estructurados tienen otra ventaja y es que el broker te puede financiar hasta el 100% de los márgenes requeridos así como lo escuchan 100% y nosotros como estamos metidos en la industria estamos viendo los productos nuevos que van saliendo y son o sea hay unos productos también unas opciones sofisticadas que son una maravilla pero el tema el asunto es que estos productos estructurados como el broker te financia ese requerimiento de margen entonces prácticamente te está también digamos como abriendo un cupo de crédito no es un crédito pero te está confiando en que tú le vas a pagar en el caso que tengas que hacerlo entonces por eso muchos de estos productos estructurados se limitan a instituciones e incluso a veces en algunos brokers que tienen unos activos importantes que deben tener unos activos importantes que para los productores por separado es muy difícil pero a nivel cooperativo si lo pueden tener entonces a lo que me refiero es eso la cooperativa puede ir incluso mucho más allá y aparte de darles un servicio de comercialización de beneficios sociales también utilizar esa economía de escala y por ejemplo a través de la misma de una cuenta de la misma cooperativa que la cooperativa le pueda hacer de intermediario ya no solamente comercial sino financiero para los productores para que a través de la cooperativa los productores puedan comprar sus seguros de precio negociar y acceder a estos productos estructurados que por separado sería muy difícil llegar entonces esa es una que buena esa pregunta porque esa es una de las razones por las que ahorita en Brasil no se siente tanto la crisis de los precios una de esas como dice yo es el nivel de eficiencia que tiene y las economías de escala y esto es por ejemplo algo que se puede hacer perfectamente ya mismo en Colombia con el nivel de asociatividad que se tiene ok you want to add something for the last question Judy no I mean Brazil is just you know high 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 efficiency and until you see you can't even begin to imagine ok no sí que la eficiencia de Brasil es demasiado alta y eso es una de las razones por las que no se siente tanto la crisis es posible nos pregunta Sepulveda es posible visualizar los diferenciales de la manera que se visualiza la cotización de cada contrato en diferentes plataformas de internet Judy es posible ver o seguir la diferencia de la evolución de la misma manera que podemos ver el precio de la sea la cotización cada minuto en diferentes plataformas I mean yes and no so obviously there's offering sheets from various trade houses so if you're on that complete coffee coverage publishes something on a daily basis that's an average of quotes or you could even roughly gauge on a very wide scale by looking at the ICO daily prices so that would give you for other mild robust brazilians colombian mild ok eso se puede digamos recordemos que los diferenciales son mercados fuera del mostrador es decir no son mercados centralizados una de las razones y eso es muy importante una de las razones por las que nosotros podemos ver en diferentes plataformas la evolución del precio del contrato C es porque es un mercado centralizado es decir una bolsa una bolsa es simplemente un mercado centralizado y precisamente para eso se construyen los mercados centralizados para que pueda haber una evolución transparente del precio que todos puedan seguir entonces como los diferenciales no se negocian en un mercado centralizado sino en la calle pues digamos por fuera yo siempre lo comparo con esto es como decir un carro de por decir algún Mazda 6 modelo 2017 ¿cuánto vale? ah pues yo voy a una página y miro lo venden a 50 millones de pesos en otra vale 52 millones de pesos y en otra vale 49 millones de pesos entonces yo puedo decir que el precio está en 50 millones un promedio de diferentes cotizaciones obviamente no creo que haya alguien que lo esté vendiendo digamos a 10 20 millones de pesos entonces eso digamos que de esa misma manera se puede establecer el precio de los diferenciales incluso algunos brokers están ofreciendo ese servicio pero lo que se hace es básicamente sacar promedios entonces es como por ejemplo preguntarle a 10 15 o X número de exportadores porque los diferenciales es el negocio al que hacen el exportador con el importador entonces por ejemplo un promedio ¿cuánto negocio usted vive el diferencial? a 28 centavos el otro promedio a 27 y el otro a 29 entonces el promedio está en 28 de ahí se saca el promedio o la otra manera es también por ejemplo como la página de la OIC ahí también y mirar la diferencia entre el 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 compuesto de la OIC versus los naturales por ejemplo natural brasileño o Colombia o los suaves colombianos pero obviamente no necesariamente es que sea exacto o sea es un promedio aproximado y quienes tienen más información son los que están constantemente negociando que son los exportadores entonces eso puede quedar nos pregunta puede quedar peligro de quedar represados con el café colombiano al tener un costo muy alto para los tostadores internacionales puede haber peligro de quedar represados con el café colombiano al tener un costo muy alto para los tostadores internacionales creo no sé si entiendo tu pregunta pero lo que entiendo creo que creo entender que si hay peligro de que no se pueda vender el café por tener un precio, yo creo que quisiste decir precio muy alto para los tostadores internacionales y es básicamente lo que decía Judith, si esa es tu pregunta es que si puede haber un peligro si establecemos un precio muy alto para los tostadores internacionales y quedarnos con el café sin vender, es como el ejemplo que pusimos en la capacitación pasada si tú tienes una casa que vale por decir algo 300 mil dólares con unas características y en el vecindario cercano hay una casa muy similar muy similar a 180 mil dólares hay un peligro de que el vendedor de la casa de 300 mil se quede sin poderla vender porque los compradores puedan ir por la otra casa similar a no ser que el comprador tenga un interés demasiado especial en esa casa porque quiera construir algo así, eso puede pasar también con los tostadores, si los tostadores lo que tienen es una necesidad de café suave, de calidad similar, puede ser colombiano o puede ser similar, entonces ahí puede haber un peligro más grande ya si el tostador tiene un requerimiento que tiene, sí o sí que es el café colombiano, de pronto ya sí puede ser diferente pero sí, claro y obviamente muchos de hecho eso pasó en el 2008-2009 cuando cuando los diferenciales de Colombia se elevaron venían alrededor de 20 más o menos alrededor de 20 y se elevaron ahorita mientras vamos hablando les voy a mostrar una gráfica se elevaron mucho cuando hubo la la renovación de de cafetales de la federación cuando en el 2008-2009 que se elevaron de hasta casi 90 centavos de dólar por libre entonces fue en ese momento donde otros cafés de similar calidad de Centroamérica por ejemplo empezaron a aumentar su oferta entonces claro muchos tostadores empezaron a reemplazar café colombiano con otros cafés de otros orígenes pero de calidad similares y eso hizo que el mismo diferencial se cayera o sea es el mismo mercado el que se encarga de regular el precio entonces sí puede haber un peligro de quedarse sin café sin, con el café sin vender eso es importante ¿cuál sería? bueno ¿cuál sería? ¿cuál sería el escenario de dar vuelco a la tendencia actual de precios y qué máximo se visualizan en este trimestre? this is let me answer this one esto es digamos no es muy esto ya es algo más estadístico mira por ejemplo esto es algo también que enseñamos en los seminarios por ejemplo digamos que hoy el precio hoy el precio del contrato se cerró en espera un momento miro aquí 93.85 entonces miramos por ejemplo un trimestre entonces sería por ejemplo julio entonces vamos a ponerle 90 días entonces aquí miramos la volatilidad implícita de los futuros de julio es esta línea amarilla la volatilidad implícita anualizada es un 27.9% entonces establecemos el precio al cierre de hoy 27 le colocamos la volatilidad implícita anualizada 27.9% colocamos 90 días y aquí establecemos un rango de precios con un 68% de probabilidad sería una desviación estándar o sea esto por ejemplo sería nos quiere decir que el rango digamos hay una hoy un 68 digamos desde el cierre de hoy desde el cierre de hoy hay una probabilidad del 68% que el precio esté entre 106.85 y 80.85 probabilidad 68% es muy importante hablar en eso puede subir claro puede subir pero eso es una desviación estándar obviamente también hay forma de establecer un escenario de 90% de probabilidad 65% de probabilidad hay escenarios entonces digamos que ya con base una desviación estándar que es un 68% es una buena forma de establecer digamos como un máximo y un mínimo bueno ahora eso sería en el contrato de julio estamos hablando suponiendo que el contrato de mayo se perpetúa en el tiempo pero más o menos digamos que el contrato de julio para aquí digamos como hacerlo más exacto porque en tres meses el contrato de mayo ya no va a cotizar el contrato de julio se roba 0.9640 déjame actualizar esto acá y nos daría un rango de 110 109.86 para ser más exactos de ahí de pronto también yo me baso los que nuestros clientes quienes han visto nuestros análisis yo también me baso digamos como establecer el rango donde podría en el caso de darse una corrección ahí también sería digamos un 68% de probabilidad de estar entre 110 prácticamente y 83 en los próximos 90 días a partir del cierre de hoy eso es muy bueno esa pregunta y con eso les ayudamos en el acompañamiento aquí te hago un análisis muy rápido pero en el acompañamiento los ayudamos a establecer este tipo de rangos de precio para que ustedes como productores y comercializadores puedan establecer sus estrategias tanto de cuando ven o cuando compren y bueno sus estrategias de precios vamos ya let's go for the last two questions ok ok vamos con las últimas dos uy siempre hay bastantes bueno vamos a bueno qué tanto influyen las grandes compañías y especuladores en el bajo valor de los precios del café bueno Juaco bueno ahí lo que hemos hablado siempre oferta y demanda oferta y demanda los especuladores si bien es cierto claro los especuladores tienden aquí como vemos por ejemplo en este gráfico tienden a tener a aumentar sus posiciones los especuladores esta línea café voy a ir un poquito rápido porque ya estamos casi llegando al límite de tiempo esta línea café es el precio del café en la bolsa de Nueva York contra este eje de la izquierda y esta línea derecha es la posición total de los especuladores como vemos los especuladores lo que hacen es seguir la tendencia por ejemplo en el 2016 cuando el precio venía al alza ellos venían aumentando sus posiciones compradoras y a medida que el precio va a la baja ellos vienen aumentando sus posiciones vendedoras uno diría ellos son los causantes de los altos y los bajos precios bueno yo creo que es un consenso también hacen parte pero esto es muy importante también es mirar los dos lados de la moneda porque si bien es cierto ellos de pronto claro ejercen presión en los precios a la baja también lo han ejercido con los precios al alza y eso es otra cosa por ejemplo en el 2014 cuando el precio casi que se duplicó del café en cuestión de tres meses con toda seguridad que en tres meses los fundamentales no bajaron a la mitad es decir la oferta de café no se bajó a la mitad esa especulación claro también hace que los precios de pronto fluctúen más pero no solamente a la baja que eso es el otro lado de la historia que no cuentan a veces solamente dicen cuando los especuladores están en posiciones netas cortas influyendo cierta presión también porque no es toda es cierta presión pero también cuando los precios han estado en tendencia los especuladores también hacen han ayudado que los precios suban entonces digamos que los especuladores son simplemente un arma de doble filo y lo importante aquí es saber utilizar estas herramientas para que cuando esa misma especulación ayude no es lo único sino ayude a digamos a sobredimensionar los movimientos de precios también cuando sea al alza los productores puedan aprovechen esas subidas para fijar sus precios de venta como lo que pasó por ejemplo en el 2014 muchos productores no pudieron hacerlo porque no conocían esto entonces eso es muy importante el diferencial de Colombia es lo suficientemente firme como para soportar salir una salida de la bolsa o la demanda por café colombiano es tan fuerte como para soportar una salida de bolsa do you think do you think that the current differential of colombian coffee duty is strong enough to to se me olvidó la palabra en inglés is it strong to resist don't reference the price with the sea contract do you think that the demand from colombian coffee is strong enough to put a different price well I I mean the differential for colombian coffee maybe it goes up a little bit but you're going to have to see differentials for other growths also right up on the coattails of colombian to be able to not lose market share it's all relative to what other coffees are on offer ok aquí es muy importante mirar también comparar con otros diferenciales de otros países que tengan una calidad de café similar porque si por ejemplo el precio el diferencial del café colombiano está muy alto es mirar si el diferencial de otros cafés de otros orígenes similares igual está así de alto entonces no es solamente en cuanto al diferencial del café colombiano y la demanda del café colombiano es mirar también la demanda de otros cafés similares los cuales podían ser el reemplazo del café colombiano como recuerden como lo fueron en su momento en el 2008 2009 2010 aproximadamente cuando los diferenciales del café colombiano se elevaron de un promedio de 25 centavos de dólar por libra a casi alrededor de 90 centavos de dólar por libra entonces eso es bien importante let's remember what a buyer's favorite question is when differentials are high can you repeat please let's remember always what a buyer what a coffee buyer's favorite question a pregunta favorita de comprar café ok it's what is your next best coffee ok ok la pregunta favorita como dice Judy es cuál es el siguiente mejor café también cuál es el siguiente mejor café y cuánto está costando de pronto listo el café colombiano es el mejor cuesta tanto cuánto cuesta el siguiente mejor café y creo que es una pregunta que nos hacemos todos los compradores de cualquier producto esa es la clave bueno y tú tienes necesitas una razón bien fuerte para decir no toma nuestro café o sea tienes que tomar nuestro café bueno bueno there a question about Honduras here did I see yeah which one about Honduras and the certificated stocks in New York ah you see ok es que tenemos también en el chat yeah tenemos preguntas we got a lot of questions yeah so we might need to do another webinar the same way same format yo creo que vamos a dice yo creo que vamos a tener que hacer otro seminario similar otro seminario similar pero no importa lo hacemos lo hacemos listo si no alcanzamos a terminar hoy como como quedamos la vez pasada grabamos las preguntas y las respondemos en el próximo whatever questions because of time ok that we can answer here let's make sure we capture all these and answer them privately or send something out to all the participants that every question will be answered ok ok que si no podemos responder todas las preguntas porque creo que no vamos a poder por asunto de precio no se preocupen que vamos a responder las todas ya sea que o la respondamos en el próximo seminario que creo que va a ser un conversatorio parte dos interesante arrancamos con las preguntas que no se alcanzaron a responder o miramos si les enviamos de pronto alguna algún resumen que podamos a todos los participantes donde les podemos responder pero de que la respondemos lo hacemos bueno vamos con you were saying something about Honduras ok la de Honduras Juan Orrego porque hola Juan que bueno verte porque Honduras que bueno verlos a todos de verdad sino que como algunos no pusieron el nombre entonces no lo reconozco pero que bueno para que porque Honduras entrega tanto café certificado en Nueva York es una ventaja o desventaja o no tienen ventas so what we're looking at is Honduras accounts for about three quarters of the certified stock and the reason why is they have large supply they're not able to sell at a high differential and therefore it makes sense for them to deliver it against the board can you repeat that first part Honduran coffee is not selling at a very high differential and therefore it makes sense for them because the board is the best buyer for Honduran coffee they have plenty of coffee that's lower grades that they're just putting up for certification it will hold its value better as certified stock than not but that's why there's so much Honduran coffee available now and represents the most coffee for the certified stock ok principalmente viene por un tema de diferenciales que están ahorita muy bajos y es para muchos vendedores de café de Honduras entregarle es mejor entregarle el café a la bolsa porque recordemos que la bolsa actúa como contraparte del comprador y vendedor y garantiza la operación es decir ellos tienen unos inventarios certificados y cuando tú vendes un contrato de futuros por ejemplo contra la posición de mayo cuando llegue el vencimiento tú puedes decirle a la bolsa que le vas a entregar y entonces ya inicia los trámites y vas y le entregas el café a la bolsa al precio que vendiste lo que pasa es que la mayoría de las operaciones el 98% no culminan en entrega física porque cumplen el propósito de cubrir el riesgo de precios entonces lo que hacen es que simplemente cuando llega el momento de tener el café y cierran la posición cogen la ganancia de la posición en el caso de que haya sido una venta y ya simplemente lo que hacen es que entregan el café al comprador al precio que ahora está al precio interno a un precio más bajo pero tienen una ganancia que compensa esa pérdida pero en este momento el café de Honduras tiene digamos como un diferencial muy bajo y les sale más rentable es o sea el mejor comprable en este momento para el café de Honduras es la misma bolsa o sea reconoce quizá un precio aún mejor que el que están reconociendo en términos de diferenciales entonces es por eso bueno bueno yo no sé Judy creo que Judy está teniendo problemas con la conexión vamos a mirar a ver de pronto alguna a ver que otra pregunta en límite bueno voy a responder la última pregunta aquí y como les digo los próximos y ya no el próximo seminario entonces ya seguimos respondiendo el resto entonces nos dice en este momento nos están haciendo daño a los productores con los futuros se está negociando café más del que hay en el mercado bueno eso digamos es muy relativo porque en realidad como tanto hemos comentado y como Judy también ha dicho varias veces en realidad es la oferta a nivel global recordemos que hasta hace un par de años los países productores venían los países productores venían digamos como anunciando incrementos en la producción inclusive en el mismo foro de productores de café venían anunciando incrementos en la producción perdón entonces también digamos que eso causa especulación en el mercado si se espera que van a seguir incrementando producción causa especulación pero aún así como vemos ahorita hay una enorme cantidad de café venimos de una cosecha enorme de brasil venimos también de una hay los inventarios están altos entonces digamos que no necesariamente están bien los especuladores porque si vemos aquí en este gráfico por ejemplo los comerciales o sea los participantes que hacen coberturas también acumulan posiciones compradoras aprovechan para comprar cuando el precio está bajo este ya aquí vemos cuando el precio del café disminuye las posiciones largas de los comerciales que son los comerciales los coberturistas los que negocian contratos de futuros con propósitos de cobertura de cubrir el riesgo de precio entonces obviamente uno aquí ve prácticamente estos son tostadores que aumentan sus compras cuando el precio está bajo y viceversa cuando el precio sube la posición neta de los comerciales tiende a disminuir entonces aquí qué pasa hacer en corto entonces aquí que ve uno también que hay productores que vienen aprovechando estas subidas para vender a futuro que es lo que en realidad hacen los productores más eficientes y más rentables ojalá todo lo hicieran si por ejemplo en esta subida que los especuladores ayudaron a que el precio subiera inclusive en el 2014 que todos los productores vendieran a futuro aprovecharán esas subidas de precio entonces eso es lo que sucede que si no lo sabemos utilizar claro nos afectan pero si lo sabemos utilizar cuando hayan precios altos los productores pueden vender a futuro y no preocuparse cuando los precios estén bajos en realidad así es como funcionan y por último nos dice cómo podemos mejorar la rentabilidad de los caficultores colombianos si no es vía precio lo que pasa José gracias por tu pregunta es que no o sea yo sé que quisiéramos tener un precio alto para todos los productores eso es verdad pero en realidad el precio es simplemente el reflejo de la oferta y la demanda entonces y el precio de todos los activos es que eso lo podemos ver lo vemos inclusive en los últimos años vemos que el café ha estado a niveles bajos de 100 niveles altos de 220 en los últimos cinco años el precio se mantiene como un péndulo entonces qué pasa el precio alto como lo habíamos visto también inclusive en una de las de los seminarios pasados cuando el precio está alto lo que hace es que incrementa la producción o sea hace que para los productores sea más favorable incrementar producción atraje producción entonces al haber mayor oferta los precios inevitablemente van a tender a caer y de la misma manera cuando los precios son bajos qué productor está ahorita pensando en incrementar producción yo creo que muy poquitos casi todos hablan de recortar entonces en los mismos bajos precios tienden a hacer que la oferta disminuya y por ende haya una pues que haya una menor producción haya una menor oferta una menor disponibilidad de café y eso inevitablemente va a hacer que el precio vuelva y suba entonces en esa en esas subidas de precio por ejemplo los especuladores van comprando porque a ellos les interesa es ganar dinero por la por la fluctuación del precio independientemente si es a la alza o a la baja ellos no tienen ningún interés especial en hacer bajar el precio o en hacer subir simplemente en ganar por la diferencia de precio entonces en las subidas los especuladores compran y los comerciales es decir los productores pueden vender a futuro aprovechar y lo mismo a la baja los especuladores venden y los comerciales pueden comprar a precios bajos entonces es digamos como entender la dinámica de los mercados entender que esto ha sido es y será porque es la misma dinámica de los mercados que son son la interacción entre muchos compradores y vendedores de la materia prima entonces eso es inevitable digamos como un precio fijo para todo porque entonces incluso si el precio fuera fijo alto y garantizara siempre rentabilidad que van a hacer los productores incrementar 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 hasta el punto en que la oferta puede llegar a ser mucho menor mucho mayor que la demanda entonces aunque hayan precios fijos y haya demasiada oferta entonces que va a pasar inevitablemente la oferta va a empezar a bajar precios para ajustarse para alcanzar el nivel de la demanda entonces lo que pueden hacer lo que siempre los incitamos y con lo que acabamos de hablar José es implementar una cultura de gestión de riesgos comprender el movimiento de estas variables comprender los ciclos de los mercados y sobre todo saber manejar las herramientas de protección de precio para que cuando los precios sean altos no solamente vendan el café que tienen en ese punto sino también el café que esperan producir en el futuro para que cuando ya los precios sean bajos ellos claro obviamente van a entregar el precio el café a un precio más bajo pero lo que hacen las coberturas de precio es una compensación económica de la reducción de ingreso que tienes tú en el café físico ¿por qué? por la disminución de esa variable que son los futuros en la bolsa de Nueva York y así sucesivamente tú como productor si conoces eso tú puedes en las subidas de precio puedes vender a futuro puedes incluso comprar seguros de precio mínimo de venta que te ayudan a tener una protección de riesgo a la baja pero te permiten ganar si el precio sigue subiendo eso lo hacen las famosas opciones que es una pues es una herramienta excelente que te permite esa posibilidad entonces es saber utilizar eso porque si por ejemplo uno como productor si tú hubieras vendido a futuro por ejemplo cuando el mercado estuvo como habíamos visto acá en el 2016 si tú hubieras como productor conocido estas herramientas tú aquí hubieras podido empezar a haber fijado precios para el 2017 2018 o por lo menos comprado seguros de precio mínimo de venta y si eso se hubiera hecho a niveles de incluso no tiene que ser en el punto más alto no tiene que ser a 1.80 o 1.75 a partir de 1.50 y a medida que el precio va subiendo tú vas comprando entonces un seguro de precio mínimo más alto a medida que va subiendo y lo vas haciendo hasta que puedes llegar con un precio promedio de 1.65 a futuro incluso dos años entonces tú ahorita habrías entregado sí el café más barato pero tendrías una o unas operaciones de cobertura en una cuenta obviamente que te van a que te estarían dando una compensación económica de esa diferencia de precio imagínate de unos 70 centavos de dólar eso estamos hablando casi un un sí o sea casi un un 40% aproximadamente de precio entonces estamos hablando y en este momento por ejemplo ¿qué pueden hacer los productores? algo que insistimos bastante es el tema del dólar aprovechar la variable que está alta que es el dólar el dólar está más cercano a los niveles máximos históricos estamos el máximo histórico ha sido por ejemplo en Colombia de 3.400 y estamos todavía cercanos entonces podemos ahorita empezar a proteger las cosechas de 1, 2, 3 años contra una posible evaluación del dólar que si el dólar se cae por ejemplo de 3.100 o de 3.000 todo eso que se caiga si se cae por ejemplo a partir de 3.000 se cae un 30% de aquí a dos años entonces ese 30% del productor que hizo una protección contra una caída del dólar ese 30% que obviamente va a perder cuando entregue el café físico más barato producto de una caída del dólar ese mismo 30% lo va a recuperar en su cuenta de coberturas entonces eso es lo que pasa es lo que tanto enseñamos que cuando tienes una cobertura y el precio del físico se cae aquí vas a tener una ganancia económica que compensa esta pérdida entonces eso es lo que pueden hacer los productores para mejorar la rentabilidad además de otras acciones claro el tema de calidad todo pero fundamental por más estrategias que se haga para mejorar la rentabilidad si no se acompaña con un con una con un programa con una educación financiera con conocer estas herramientas con una con crear una cultura de gestión de riesgos de precios yo pienso que cualquier herramienta va a quedar como decimos acá le va a quedar faltando entonces importantísimo bueno pues quisiéramos continuar pues ahorita importante también les queremos bueno pero como habíamos hablado ahorita ya no lo hicimos en el pasado pero no se van a quedar los precios ahorita así de bajos en algún momento se van a tener que recuperar no podemos tener una certeza cuándo pero se van a recuperar entonces es cuestión de mirar también qué vamos a hacer a futuro vamos a seguir digamos como a merced del movimiento de los mercados o vamos a empezar a utilizar esa fuerza de los mercados a nuestro favor empezar a mirar llamas hacia allá yo lo que siempre le digo a los productores y amigos cuando hablamos de estos temas es de pronto cambiar un poquito más la cultura de apagar el incendio actual y buscar qué factores pueden causar un incendio dentro de uno dos tres años porque ahorita el problema es el contrato pero el contrato como vemos no siempre ha estado bajo hace dos años y medio hace dos años y medio casi tres años el contrato estaba más alto en ese momento ese no era el problema pero era un problema potencial entonces cuando nosotros aprendamos a identificar esos riesgos potenciales que en uno dos tres años pueden ser un incendio podemos empezar a prevenir crisis la mejor manera de superar las crisis yo creo que de lo que nos puede quedar en este seminario es aprender a evitarlas aprender a identificarlas antes de que suceda y no esperar a que se materialicen hoy estamos en una crisis de precios porque la caída del contrato C era un riesgo potencial hace dos años y medio hoy es una realidad y es un factor detonante de una crisis hoy por ejemplo lo digo varias veces el tema del dólar el dólar como toda variable financiera no se va a mantener alto toda la vida no podemos decir a ciencia cierta cuándo va a bajar ni hasta dónde pero en algún momento el dólar también va a tener a nivelar si miramos gráficos históricos es lo mismo entonces no necesariamente es apostarle a la baja en el dólar que también quiero que no se malinterprete es decir bueno el dólar está alto es irreputable estamos más cerca de los rangos altos que de los rangos bajos que ha estado el dólar en los últimos dos tres décadas entonces listo protejamos por lo menos por lo menos de ahí no especulemos que el dólar va a caer simplemente protejamos nuestras cosechas eso es lo que ha salvado que el precio no esté mucho peor de lo que estaría entonces empecemos a protegerlo por lo menos empecemos a protegerlo ese puede ser el próximo factor potencial entonces ¿cómo hacemos? ¿cómo hacen los productores? ¿cómo hacen ustedes para tener esas coberturas? estamos hablando de porcentajes importantes si el dólar se cae un 30 40% eso sería un golpe de unos 200 mil pesos por carga y como hicimos en un seminario una caída del dólar por ejemplo del 20% puede generar una pérdida en la caficultura de casi un billón de pesos o sea eso son 10 veces el incentivo que el gobierno dio hace poquito y si se cayera un 40% generaría una pérdida de 2.2 billones de pesos sobre una producción sobre una producción de 13 millones de sacos y un precio base de 700 mil pesos por carga digamos como para dimensionar lo que es ¿cómo lo pueden ustedes hacer? en un seminario en un webinario de estos es difícil hacerlo pero precisamente para eso les traemos a ustedes estas alternativas de hecho habíamos hablado la sesión pasada vamos a hacer el lanzamiento de nuestro entrenamiento intensivo virtual que lo pueden tomar hasta el momento lo hemos hecho de manera particular con grupos familiares o personas individuales obviamente y también les tenemos una promoción pero vamos porque hay productores que de pronto solamente lo va a tomar una persona y lo vamos a hacer pero ya no a partir de abril porque nos han dicho varios clientes y amigos que quieren tomarlo pero que lo lanzamos muy rápido que si podríamos de pronto extenderlo un poquito entonces abrimos digamos como lo vamos a arrancar el 20 de mayo los que se vayan inscribiendo desde ya miren les vamos a dar un bono especial de una suscripción trimestral a nuestro servicio de análisis semanal y acompañamiento y si ahorita por ejemplo se inscribe les damos o sea tres meses contando a partir del 20 de mayo es decir les damos casi dos meses más de el análisis semanal donde reciben el análisis fundamental de Judith Gaines y el análisis técnico mío y el acompañamiento que es como lo que hicimos ahorita pero mucho más mucho más detallado de acuerdo como les ayudamos a hacer las coberturas porque esa es la idea enseñarles a hacerlas pero también llevarlos de la mano o sea esto no es volverlos a ustedes expertos en esto para eso necesitarían décadas de trabajo en esto pero si enseñarles lo básico y hablar en el mismo en el mismo idioma sentar la base para que ahí si ya ya ustedes sabiendo hacer las coberturas entonces ya les podemos mediante el análisis semanal mantenerlos informados de lo que esperamos del mercado y en el acompañamiento ayudarles a hacer las coberturas a estructurarlas caso por caso es un trabajo es un trabajo de largo plazo pero esa es la mejor manera de empezar y como pueden ver aquí les tenemos un descuento bien importante Judith me dice que se le cayó el internet pero bueno hay que la disculpen me está escribiendo entonces el precio estándar de este seminario va a ser de 1.200.000 pesos 430 dólares pero como promoción de lanzamiento se los vamos a dejar en 940.000 pesos 949.000 por persona o 339 dólares y los que ya sean clientes de nosotros de acompañamiento les vamos a dar o también de los otros a los clientes que ya hayan tomado la capacitación les vamos a dar acceso a las grabaciones porque este seminario virtual va a ser en vivo lunes y miércoles de seis y media a nueve de la noche o sea cinco horas semanales va a ser un mes vamos a grabar las sesiones van a tener acceso para repetirlas imágenes material didáctico nos van a poder preguntar y además les vamos a dar a partir de ahí otros tres meses de análisis semanal y acompañamiento los quienes ya sean clientes de acompañamiento y de análisis de mercado y quieran tomar este seminario les damos un 20% adicional a este precio para que sepan un 20% adicional porque es el compromiso con nosotros y ya los otros planes que son el paquete especial el que ya es todo el año todo el año de análisis semanal de mercado de café todo el año de acompañamiento personalizado con 16 horas de entrenamiento intensivo y esto ya es más digamos personalizado pues grupos familiares por ejemplo hasta cinco personas todo este paquete les queda el valor estándar es de casi 10 millones de pesos pero por ahora les dejamos la promoción 5 millones 490 mil o 1.949 dólares con 16 horas o 3 millones 790 mil con 8 horas o 1.439 dólares con 8 horas de capacitación básica todo el año grupos familiares o empresariales de hasta 5 personas o ya todo el año de análisis semanal de mercado de café y acompañamiento les quedaría el valor estándar es de 6 millones 500 pero les tenemos la promoción por 2 millones 490 mil 890 dólares como les hemos dicho esta promoción la podemos tener vigente hasta el 31 de marzo entonces esto lo hacemos para darles la entrada a todos que todos puedan participar ya sea estos paquetes grupales o este paquete individual inclusive para que todos tengan la oportunidad de tener este conocimiento quisiéramos dárselo en nuestros seminarios tan cortos pero es imposible de verdad necesitamos mucho más tiempo es necesario un trabajo 16 horas de capacitación pero a la final se van hasta más quienes han tomado las capacitaciones hasta que hasta que todos los temas queden cubiertos todas las preguntas respondidas y aparte de eso todo el soporte entonces les ponemos esta promoción aprovechenla estamos aquí para ustedes nos vemos entonces vamos a coordinar yo pensaría ya Judith no puedo estar al final del seminario yo pensaría que sería para el último miércoles de abril 24 de abril creo que la fecha tentativa estén pendientes síganos en nuestras redes aquí quienes de pronto no nos siguen todavía tenemos twitter tenemos twitter linkedin youtube síganos en las redes suscríbase al blog para que estén informados hay mucho contenido gratuito también y estén pendientes entonces los invitamos al próximo webinario nos comprometemos todas las preguntas van a quedar respondidas como siempre gracias por acompañarnos gracias por su tiempo dios los bendiga y nos vemos entonces tentativamente el 24 de abril pero les confirmamos en los próximos días un abrazo a todos y gracias chao y Gracias por ver el video.